Cómo actualizar la versión del APA en el Word Aquí si ustedes revisan pues tenemos las versiones de APA y de las otras normativas Entonces lo que vamos a hacer a través de un archivo que les voy a dejar adjunto al video Es administración de fuentes, aquí vamos a ver en examinar Y ya me encuentro exactamente el sitio donde debo colocar ese archivo Como usted va a descargarse el archivo, va a estar en el archivo de descargas Aquí le va a seleccionar para que pueda ver todos los archivos Y aquí va a encontrar este Le va a seleccionar, le pone CTRL-C y regresa aquí Le da un clic aquí para regresar a la carpeta anterior donde estuve Aquí en estilos le va a hacer CTRL-V Y la APA versión 7 va a aparecer ahí Le voy a poner aceptar Le pongo cerrar Una vez que se reinicie Entonces ahí nuevamente vamos a referencia Vamos a buscarle APA 7 edición Eso sería todo